Carta apostólica en forma de breve cumoxit del Papa León XIII, sobre la elección de Santo Tomás de Aquino como mejor patrono celestial de los estudios. Para perpetua memoria del particular. Seguir profundamente las huellas de Santo Tomás. 1. Es ínsito a la naturaleza y comprobado por la Iglesia católica que los hombres buscan la protección de aquellos que son insignes por la santidad e, igualmente, procuran ejemplos para imitar junto a aquellos que alcanzan la perfección en cualquier disciplina, por esto, no pocas órdenes religiosas, liceos y personas de cultura, con la aprobación de la sede apostólica desearon hacía tiempo tener por maestro y patrono a Santo Tomás de Aquino, que siempre refugió como un sol por la doctrina y virtud. En verdad, en nuestros tiempos aumentó el estudio de sus doctrinas y fueron muchos a pedir que en todos los liceos, en las academias y en las escuelas católicas que él fuese designado como patrono con decreto de esta sede apostólica. También muchos obispos expresaron el mismo deseo por cartas personales y colectivas, del mismo modo, los socios de muchas academias y asociaciones de doctores insistieron en el mismo pedico con suplicante humildad. Y, una vez que parece oportuno deferir la acogida de las ardientes súplicas de todos estos, de modo que se consolidasen con el paso del tiempo, sobrevino la ocasión propicia con nuestra carta encíclica de filosofia cristiana ad mentem se toma y akinatis doctoris angelis incholis catholicis instauranda, a eterni patris, que publicamos el año pasado, en este mismo día. Por tanto, los obispos, las academias, los doctores consejeros de los liceos y los cultores de las artes nobles propagados por todos los confines de la tierra confirmaron querer oír nuestra palabra y ser, ahora y en el futuro, unánimes en el consenso, más, expresaron la voluntad de seguir profundamente las huellas de santo Tomás en la enseñanza de las disciplinas filosóficas y teológicas, afirmando, con efecto, no diversamente de nos, identificando en las doctrinas tomistas una evidente superioridad y una singular vigorosa inclinación de sanar los males con que está afligida nuestra época. Por tanto, nos, que hace tiempo y vivamente deseamos ver florecer todas las escuelas de ciencias bajo la protección de tan eminente maestro en la fe y en el patrocinio, una vez que son tan claros y manifiestos los deseos comunes a todos, pensamos ser ya maduro el momento de decidir que a la gloria inmortal de Tomás de Aquino, sea aumentada por el concurso de este nuevo título de mérito. Entre todos sobresale santo Tomás. 2. Este es el principal de los motivos que nos solicitan, que comprendan los católicos que entre todos sobresalió santo Tomás, como ejemplo de estudioso de varias ciencias. Y, verdaderamente, están presentes en el los más luminosos dotes de alma y de ingenio, por los cuales apela justamente a los otros a imitarlo, la doctrina fecunda, incorrupta, sabiamente estructurada, el respeto a la fe y una admirable concordancia con las verdades de origen divino, y la integridad de vida, juntamente con el esplendor de las más excelsas virtudes. Su doctrina es adecuada a las necesidades de nuestros tiempos. 3. Su doctrina es tan completa, como la sabiduría derivada de los antiguos, que se asimila con el mar, que todo lo abarca. Todo aquello que fue dicho o sabiamente discutido por los filósofos paganos, por los padres y por los doctores de la Iglesia, por los hombres supremos que destacaron antes de él, no sólo fue por el asimilado, sino que fue aumentado, perfeccionado y ordenado con tan luminosa perspicacia de forma, con tan aguda argumentación y con tanta propiedad de lenguaje que dejó a la posteridad la facultad de imitarlo, de tener la capacidad de superar lo que fue investigado. Su grandeza consiste en el hecho que su doctrina, estructurada y desarrollada siguiendo principios de todo evidentes, no es solamente adecuada a las necesidades de sólo una época, sino de todos los tiempos y, sobre todo, idónea para refutar los errores que siempre de nuevo reaparecieren. Su doctrina, que se confirma con el vigor racional, permanece invicta y infunde profundo temor en los adversarios. La perfecta conciliación entre razón y fe. 4. Y no es menos de apreciar, sobre todo, a juicio de los cristianos, la perfecta conciliación entre razón y fe. De hecho, el santo doctor demuestra con claridad que todo lo que es verdadero en la naturaleza no puede estar en contradicción con lo que se juzga obra de Dios, por esto, seguir y honrar la fe cristiana no es señal de humilde servidumbre privada de razón, sino un noble obsequio del cual la propia mente se sirve y se educa en los más sublimes pensamientos, por fin, él demuestra que la inteligencia y la fe proceden ambas de Dios, no con el fin de favorecer competencia entre ellas, sino para protegerse con el vínculo de la amistad unida a los deberes mutuos. El reflejo de su armonía y de su admirable concordia se distingue en todos los escritos del bienaventurado Tomás. De hecho, en él se destaca y se resalta de tal forma la inteligencia, que en la investigación de la naturaleza consigue aquello que desea, en tanto que le anteponía a la fe, entre tanto, la fe que con el auxilio de la razón se ilumina y se protege de modo a conservar inviolada la propia fuerza y la propia dignidad, además de esto, en caso de necesidad, ambas hacen entre ellas su m pacto para derrotar a los enemigos comunes. Y si siempre fue de suma importancia la duradera y sana concordia entre la razón y la fe, es aún más de conservarse importante después del siglo XVI, puesto que en aquel tiempo comenzaron a esparcirse las semillas de una libertad que sobrepasaba el límite y la medida y, de esta manera, hacía que la razón humana repudie abiertamente la autoridad divina y que con las armas obtenidas por la filosofía desacredite y combata las verdades de la religión. El doctor angélico, grande en la doctrina, la virtud y la santidad. 5. Finalmente, el doctor angélico no es mayor por la doctrina que por la virtud y la santidad. De hecho, la virtud es una excelente premisa para poner a prueba las fuerzas del ingenio y adquirir doctrina, aquellos que se se le hacen negligentes se mantienen en el engaño de haber alcanzado una sólida y fecunda sabiduría, una vez que la sabiduría no entra en un alma maligna, ella no habita en un cuerpo deudor del pecado, Sabuno, 4. En verdad, esta preparación del alma, que proviene de la índole de la virtud, se encuentra en Tomás de Aquino, no apenas en altísimo grado, sino absolutamente digna de ser autenticada por la marca visible de la divinidad. En efecto, después de haber escapado vencedor de las insistentes lisonjas del placer, el casto adolescente obtuvo de Dios, como premio de su fuerza de ánimo, sentir una apertura en los costados de modo misterioso y, al mismo tiempo, la extinción del ardor libidinoso. Por este hecho, y como vivió extraño a todo contacto corpóreo, es de compararse a los prorios espíritus angélicos no menos por la inocencia que por el ingenio. El Dr. Angélico, Patrono de los Estudios 6. Por estos motivos juzgamos al Dr. Angélico plenamente digno de ser escogido como prestigioso Patrono de los Estudios. A tomar con alegría tal decisión nos indujo el presagio de que, en el futuro, el patrocinio de un hombre tan excelso y santo, auxiliará bastante a promover las disciplinas filosóficas y teológicas con gran aprovecho para el bien común. De hecho, allá donde las escuelas católicas se confiaren a la disciplina y al patrocinio del Dr. Angélico, fácilmente florecerá la sabiduría en el verdadero sentido de la palabra, observando sanos principios, transmitida con orden y método. De la pureza de las doctrinas surgirá pureza de vida, sea privada, sea pública, y de ésta derivarán saludables costumbres de vida honesta para los pueblos, orden y tranquilidad. Las obras de santo Tomás, demuestran los fundamentos de la fe. 7. Aquellos que se aplican a la ciencia de lo sagrado, tan ásperamente contrastada en estos tiempos, obtendrán en las obras de santo Tomás motivo para demostrar ampliamente los fundamentos de la fe cristiana, para inculcar las verdades sobrenaturales, de defender la santísima religión frente a los impíos asaltos de los enemigos. Por tal razón, todas las disciplinas humanas sentirán que no es obstaculizada o retardada su difusión, sino solicitada y aumentada, de hecho, la razón, removidas las causas de los contrastes, retornará a la buena armonía con la fe, y seguirá ésta como guía en la búsqueda de la verdad. Por último, ¿cuántos son los hombres ansiosos de aprender que, una vez educados por los ejemplos y por las enseñanzas de tan insigne maestro, se acostumbrarán a confrontar en lo que dice respecto a la integridad de las costumbres, y no seguirán aquella ciencia que, separada de la caridad, ensobervece a las almas y aparta del camino recto, sino aquella que, así como tiene origen en el Padre de las luces y en el Señor de las ciencias, a él conduce las cosas justas. Declaramos a santo Tomás patrono de nuestras universidades. 8. Pareció nos oportuno, a propósito, pedir también un parecer a la Sagrada Congregación, para conocer los legítimos ritos para proceder a la decisión, y después de haber constatado que no se manifestó ningún disenso y que el parecer correspondía perfectamente a nuestros votos, nos, para gloria de Dios Todopoderoso y en honra del Dr. Angélico, para incremento de las ciencias y para el beneficio general de la sociedad humana, con nuestra suprema autoridad declaramos a santo Tomás, Dr. Angélico, patrono de las universidades, de las academias, de los liceos, de las escuelas católicas, y deseamos que él sea considerado, respetado y venerado como tal por todos con entre los santos del cielo que las academias o los liceos tengan eventualmente escogido en precedencia como patronos particulares y que la honra y el título de él permanezca en la posteridad. Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el día 4 de agosto de 1880, tercer año de nuestro pontificado. Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el día 4 de agosto de la